Agradecer este aplauso porque seguramente en este aplauso debe haber más gente y esto me honra, debe haber más gente que se adhirió a este aplauso. Esto solo para cualquier ser humano, no para Pepe Soriano, para cualquier ser humano es un agradecimiento enorme en su comunidad. ¿Qué más lindo le puede pasar a uno en su vida que alguna gente, no digo toda, que alguna gente lo mire en los ojos y lo salude y de repente hasta le diga gracias y uno pregunta por qué, si lo que hice fue cumplir con mi trabajo? Esta patria ha generado tanta expresión y tanta lucha y tanto compromiso y tanta calidad artística, tanto talento, popular aparte, porque primero estos teatros populares que tanto Alfredo, compañero y Pepe recién hablaban, son lugares absolutamente abiertos y no tienen ese halo academicista, sino que uno llega desde su laburo, desde su cotidianeidad y rápidamente accede a la posibilidad de expresar. Solo aquellos sabios que conocen, y el pueblo es tan sabio, conoce y expresa. Si no podemos expresar, nos están cercenando una parte activa de nuestra sensibilidad. Estoy muy conmovido porque, digamos, en general los homenajes o agasajos que uno puede recibir proceden del mismo medio en el cual uno trabaja, pero acá estamos hablando de la política nacional y estamos hablando del Senado de la provincia de Buenos Aires, no es poca cosa, ¿no? Yo tengo 83 años, cumplo hoy, nunca, contaba hace un rato, nunca pude ver un presidente y darle la mano. Mirá lo que te digo, no hablar con él, darle la mano. Yo, cuando tengo inquietudes que corresponden a la gente que hace teatro, tengo un canal abierto en la cultura del país para que se nos escuche, y eso ocurre hace unos años nada más. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido, cuando siempre hemos estado siendo la cenicienta, hemos sido el patio trasero del país, los hombres que hacíamos teatro, danza, música, y hoy tenemos un lugar, por lo menos se nos escucha. Nosotros en el Teatro San Martín, que eso depende de la gobernación de la ciudad, estaba debiendo hasta por lo menos hace tres días, cuatro meses de sueldos, de sueldos que la gente tiene que saber que son sueldos para llegar a fin de mes, que no son sueldos para separar dinero y guardarlo para tiempos peores, que eso nos ocurre en el oficio de ser actor. Y esos sueldos no están cumplimentados, y no entendemos por qué, porque si se le paga a los empleados que barren las calles, que está muy bien que así sea, ¿por qué no a los actores de los teatros con cuya publicidad también se nutren? Gracias. 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 Gracias.